¿Por qué será que un grupo de amigos, tal vez nostálgicos, deciden abrir una tanguería y llamarla Trotuar de Buenos Aires? Como el disco de Cortázar. ¿Por qué esa tanguería fue el trampolín de cientos de tangueros que volaron a París buscando un sueño? Preguntas, preguntas que tal vez no tengan respuestas. Este renacer del tango que se da en los 80 tiene varios nombres responsables, digamos. Entonces cuando se juntaron estos argentinos para abrir la tanguería, yo cantaba otra cosa, yo no cantaba tangos. Pero he visto ahí, he visto el comienzo de todo, esa génesis extraordinaria que le dieron a artistas como la propia Susana Rinaldi, como ese esteto mayor, Roberto Goyenet. Sí, señor, la red de esa bús. No, no, yo creo que está ahí. ¿Las pas? Sí, 250 metros. Ah, 200 metros. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Esta televisación es una televisación que no es televisión. Eso es la suerte. Es la posibilidad que nos da un documental de llegar con la historia, la historia que hemos ayudado a generar en París, que fue la historia del troto a los de Buenos Aires.